Si, si, ha, empieza el tío lo loco, empieza el tío, y el arma a mi lo siento, es como comparar un Ferrari con un Tia 600, oh, te mato hijo de puta, andate sabe que el tío dice la rima más bruta, en serio loco acá lo siento, este tío es tan puto que se deja romper el culo con cupón en el descuento, oh, que paso, si se deja romper, estoy improvisada que yo no me dejo poner, que pasa loco, yo tengo carácter, hijo de mi puta en el culo tengo un cráter, que pasa loco, que pasa, que pasa loco, que dijo el tío de puta todo esto, super saia no sirve para nada, estoy ya loco improvisando la rima más estructurada, lo desinformada sabe que el rima no yo manejo mejor, está con la rica perfecta y yo ya permanezco, no me pasa el otro, otro fruto, andate a tu casa que mi estilo es absoluto.